3, 2, 1 3, 2, 1 Así es que mis amigos La empresa esta tarde se ha preocupado Por brindarles un espectáculo de primer nivel Como debe de ser la fiesta del jaripeo Si señores Son los toros tsunamis Rancho 4 Potrillos Guerreros implacables Hay dos montas, dos retos especiales Que ustedes se han dado cuenta A través de los diferentes medios de comunicación Y que hoy es el día Así es que señoras y señores Y más preámbulo Esperemos que esta tarde usted se divierta Se la pase a gusto En compañía de la familia, de los amigos Disfrute esta tarde por supuesto Tiene dos compromisos esta tarde Ya no solamente uno, sino dos El primero se llama Demonio Demonio de Chicago Si señores En el número 6 y en la número 12 La Marea Negra Este hombre se llama Juanjo Pelayo Si señores Denle la bienvenida Y le damos un caloroso y fuerte aplauso Y desearle toda la suerte del mundo Bienvenido viejo Bueno para mi es un honor En presentar una leyenda Un espectáculo garantizado 100% jaripellero guerrerense Allá en la tierra de Chaucingo Lo vieron nacer Lo vieron crecer Andando entre los corrales por ahí Hoy es una leyenda viviente Se llama nada más y nada menos El toro que lleva en turno Hoy por hoy de los más fuertes Señoras y señores Me quito el sombrero Para un gran jinete Melcoel de Chaucingo Concha de Marimoto Fuerte el aplauso El guerrero mayor hace presencia En esta plaza Si señor Bienvenido Presente Joel de Chaucingo Aquí con su gente Gente de Guerrero Y diferentes partes De la República Mexicana Vamos a dar un fuerte aplauso Le damos la más cordial De la bienvenida Señoras y señores También se está Alex capitán de esta palomilla Para que se venga Amigo Alex Véngase rápidamente Para que esté presente Con sus compañeros Y sus muchachos Bienvenido Y gracias por la invitación Por supuesto Su empresa Su empresa amiga Promotion México Promotion Ahí está el amigo Alex Capitán de esta palomilla Pues bien señores Señoras y señores Sin más preámbulo Ellos son los protagonistas De brindar el espectáculo De esta tarde Empresa, jinetes y ganaderos Así es que usted Deleites a disfrutar Esta tarde De una pieza ¿Y dónde está Ese pinche grito Mexicano? A ver con las palmas Hacia arriba Las palmas Hacia arriba Que bonito Que bonito Ahora Y arriba Guerrero Y el estado De Morelos ¿Dónde está? Ahora Hacia arriba Acá arriba El barrio ¿Dónde está? ¡Ahí está esto! ¡Todo honor Carolina! ¡Chino de García! ¡Hoy no es! ¡Tenemos pelear en el sur de la Puebla! ¡Ahí tenemos en todo el centro de la Puebla! ¡Gancho, Pato, Patrillo! ¡Todo listo, 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 listo! ¡Listos contadores! ¡Fuerta, fuerte, fuerte! ¡Fuerta, fuerte! ¡Fuerta, 1, 2, 3, 4! ¡Alejamos! 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 ¡Línteselo! ¡Línteselo, chingado! ¡Este es el apóstol! ¡Hay un beso! ¡Viene un buen guinete, señoras y señores! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Listos contadores, pierdo, pierdo, subacarado, mijo! ¡Listo es todo! ¡Aprovechen vuestros pedaos! ¡Y acomoden el hierro, mijo! ¡Campeoncito, campeoncito, listo, preparado! ¡Alejamos! 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 ¡Sí, señores! ¡Sale el poderío de los tsunamis! ¡Empieza el poderío! ¡Alejamos! ¡Una buena monta! ¡La batalla del origine! ¡Aviéntele el aplauso! ¡Aviéntele el aplauso! ¡El inesperado de los tsunamis! ¡Campeoncito tiene la gloria! ¡Tiene una buena monta! ¡Sí, señores! ¡Ay, está pelado! ¡No se enreden, no se enreden, mijo! ¡Ay, señoras y señores! ¡Aguas, aguas, campeoncito! ¡Aguas, mijo! ¡Ápale el aplauso! ¡Bríndale el aplauso público! Véngase, pero seguro, Junior. Señoras y señores, si se merece el aplauso al ganadero y jinete, ¡avíéntense lo fuerte que se escuche, chingaos! Eso era una buena, señoras y señores. Así entramos dando este inicio de Jaripeo. Y nos vamos. ¡Aguas, maestro! ¡Aguas, maestra! ¡Aguas, maestra! ¡Cuenta, cuenta, cuenta, cuenta! ¡Uno, dos! ¡Mira más! ¡Este se llama Caín Peñoro! ¡Este acercó del capitano! ¡Y que le hagan cerrando! ¡Aguarles, señora! ¡No se enreden! 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 ¡Este acercó del capitano! ¡ACCANPUTANO BERRERO! ¡Este bel aplauso, mis gente! ¡Este bel aplauso para el torre, Caputano! ¡Que le hagan cerrando! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Una de las mejores bandas del estado de Reo! ¡Bandachi! ¡Atención para la 9-1! ¡Oiga más! ¡Y continuamos, continuamos! ¡Somos Onis! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos allá de Duño! ¡Anda por allá de abajo! ¡Echo de un lado! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Somos fuerte el aplauso de Reo! ¡Demonio! ¡Demonio de Chicago! ¡Juanjo Pelayo! ¡Primer reto de la tarde! ¡No le pierda detalle! ¡Venga el son, mijo! ¡¿Cómo hizo, señoras y señores?! ¡Listo, Juanjo Pelayo, mijo! ¡De Australia, de la Gran Calixto! ¡Sí, señores! ¡Denle fuerza, señoras y señores! ¡Vaya pedazo de reparos! ¡Allí está el hombre con su fiducia! ¡El demonio de Chicago! ¡Lucha! ¡Déjenlo solo! ¡Déjenlo solo! ¡Sí, c***o! ¡Allí está el caripeo de cinco estrellas! ¡Abranse, pelados! ¡Abranse, déjenlo jugar! ¡Sí, señores! ¡El poderío de los tsunamis! ¡De Don Pedro Segura! ¡Señoras y señores! ¡Juanjo Pelayo! ¡Alto de los guayabas, sí, señor! ¡Se queda! ¡Denle aplauso, sí, señor! ¡Aguas, aguas! ¡Vengase, Pedro Segura Junior! ¡Vengase, mi hijo! ¡Juanjo! ¡En una buena! ¡Primeramente, Dios! ¡Cumplido el primer reto! ¡No! ¡Nos vamos al número 12 después del segundo reto de esta tarde! ¡Pero, señoras y señores! ¡Fueron testigos de un montononón! ¡De una buena jugada pura y limpia, Jaripeyera! ¡Así es que, aviéntale el aplauso para ganadero y jinete! ¡Que se escuche, Chicago! ¡Sí, señor! ¡Ahí en San Juanjo Pelayo cumpliendo! ¡Primer reto esta tarde! ¡No ha venido! ¡No ha venido! ¡No ha venido! ¡No ha venido! ¡Que me regaló! ¡Rancho,给我! ¡Todo lo tsunami! ¡Arbolito de esta payoca! ¡De los costuzados! ¡De los guerreros! ¡Súplastados! ¡Puertá los puertos! ¡1, 2, 3, 4, 2, 3! ¡Echale una mano! ¡Echale una mano! ¡Estos son los Tsunamis! ¡Vaya Torazo! ¡Vaya Espetáculo! ¡Échame el aplauso a los Toros de Tsunamis! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Eso, eso! ¡Ahí van para los Camporales! ¡Mi Copa Wilson! ¡Mi Copa Pelón! ¡Muchas! ¡Aquí! ¡Mi Copa Bonanno! ¡Este bolón de espresso el poder de Tsunami! ¡Denle apuesta a vientos, jurangregos! ¡Señor, sale el Toro Largo! ¡Empieza a barras, missus! ¡Empieza al regreteo! ¡La voz va! ¡La voz va! ¡La voz se pela, muchuooo! ¡Oh, oh, oh! ¡Viene, sí, señores! ¡Viene, todos los sí, señores! ¡El Guerrero y todos los sí, señores! ¡Ven sus negocios! ¡Francho, cuatro, dos tríos! ¡El gozo de la Sancura! ¡Los gozo de la Bíjula, de Chicago, Illinois! ¡Sí, señor! ¡Premios, preparados! ¡Todo de un risco, un todo poderoso! ¡Un silencio, rabiado, señor, señor! Porque ahí está presente Joel de Chancito, sí señores, listo y preparado el Sonche y la Cachapa, Juan Errico. Yo creo que los grandes hombres tienen segunda oportunidad en la escuela, venga, sí señores. Hay oportunidad y hay manera, siempre hay manera, cuando hay grandes amigos y grandes hombres. Joel de Chaucingo, dígale a Pedro que si le brinda la oportunidad de hacerle la revancha. ¿Está hecha? Hay revancha, Marimoto, Joel de Chaucingo. Échale el aplauso, que se escuche gente, hombre. Sí señores, son grandes hombres y a pesar de todos, grandes amigos. Joel de Chaucingo, Rancho Tsunamis. ¡Vámonos en la escena! ¡Eso, eso! Ahí van todos los camporales. Mi copa Wilson. Mi copa Perón. ¡Suscríbete al Centro de Fondativa! ¡Suscríbete al Centro de Fondo! ¡Suscríbete al Centro de Fond tricks! Se va, se caiga, se va, se caiga, se puede, quítenselo, 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 porque se lo traga, a Gustavo, a Gustavo. Eso, eso, ahí va para los capogales, mi compa Wilson, mi compa Perón. ¡Vuelta, gente, buena gente! ¡Voy, Ginete! ¡Vadio, se meta, señoras y señores! ¡Vuelta, gente, especial para el señor! ¡Vuelta, gente, señores! ¡Vuelta, Peleño, la pereza! ¡Ve a meter, la espalda! ¡Vamos, Carlos! ¡Vuelta, gente! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vaya pedazo de mediam, Dios mío! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Vamos a la gana! ¡Atentos a la balanza de Morales! ¡Aguanillos! ¡Aguanillos! ¡No peganos a los palaces! ¡Venga, mucho cuidado! ¡Esto es el nivel! ¡Esto es un nivel muy bueno! ¡Vamos a los palaces! ¡Cuántos de años de ausperante en la gran africción! ¡Sí, señores! ¡Venga, los palaces! ¡Venga, los palaces! ¡Atentos, Caporales! ¡Atentos, Caporales! ¡Eso, mis Caporales! ¡Vimos! ¡Buenos a las pilas! ¡Venga, el aplauso para Juanjo! ¡Sí, señor! ¡A eso, mi gente! ¡Eso, de esta manera! ¡Señores y señores! ¡Creo que se merece la ovación! ¡Y el aplauso de ustedes para ganaderos y alquiler! ¡Sí, señor! ¡Fuerte el aplauso, mi público! ¡Juanco Pelayo! ¡Pedro Segura Jr.! ¡Este es el espectáculo Caribeo!